Hola corazones, ¿cómo están? Soy Marilín, un placer volver a encontrarnos. Hoy día vamos a preparar unos deliciosos brownies. Ya que se acerca el Día del Amor y la Amistad, acá tengo una de mis seguidoras, como la doctora Marleni Inga Barreto. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar en nuestra preparación. 4 huevos grandes, azúcar rubia 250 gramos, manjar blanco o dulce de leche 200 gramos, harina de ajonjolí 60 gramos, esencia de vainilla 1 cucharadita, chocolate bitter 120 gramos, cocoa 60 gramos, canela en polvo 1 cucharadita, pecanas tostadas 120 gramos, mantequilla 200 gramos, sal 1 cuarto de cucharadita. Bueno, eso es todo los ingredientes. Entonces, acá tengo, donde vamos a preparar, donde vamos a vaciar nuestra preparación, papel de manteca, una espátula de goma y un batidor de mano. Como primer paso, lo que vamos a hacer, vamos a poner el papel de manteca en la parte de al fondo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tomar la medida. Ponemos ahí, agarramos un lapicito y vamos a sacar la medida, vamos a pasar el lápiz. Una vez que ya hicimos, ya hemos pasado el lápiz, vamos a cortar. Ya está cortadito. La parte que hemos pintado va por debajo y la parte que no tiene el lápiz va por encima. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a agregar? Agarramos un pincel y vamos a agregar un poco de mantequilla. Vamos, primero pasamos la mantequilla y después vamos a echar harina. Aunque dice el molde en su etiqueta que no necesita, pero yo quiero que me salga bien y entonces yo sí lo voy a agregar. Siempre se agrega la mantequilla antes de poner el papel para que se pegue el papel, es eso. Siempre se hace esto, se trabaja de esta manera. Y hemos pasado la mantequilla, todo, todo el molde. Ahora vamos a agregar harina, vamos agregando harina. Es una cucharada de harina. Y esto se llama enharinar. Estamos enharinando nuestro molde. Hacemos que se pegue todas las paredes del molde con pequeñas palmaditas. No se pasa la mano. Ya está enharinado nuestro molde, ahora lo reservamos. Como primer paso lo que vamos a hacer es, ya tenemos todo pesado. Tenemos la harina de ajonjolí, 60 gramos. Cocoa, 60 gramos. Una cucharadita de canela en polvo. Y un cuarto de cucharadita de sal. Ahora todo esto vamos a soltar en un colador, en un tamiz para tamizar y debajo un bol. Ahora Lenny nos va a ayudar, la doctora Lenny nos va a ayudar. Ella es ahora nuestra asistente. La harina de ajonjolí, la cocoa, la canela, una cucharadita de canela y un cuarto de cucharadita de sal. Todo eso se tamiza. Vamos a tamizar cinco veces. Vamos a agregar aire. Ya hicimos este paso. 60 gramos de harina de ajonjolí, 60 de cocoa, una cucharadita de canela en polvo y un cuarto de cucharadita de sal. Ya está todo acá. Tamizamos cinco veces y reservamos. Si ven que queda ahí los granitos de sal, se devuelve. ¿Por qué? Porque ya está medido. Cuando hay granitos, hay que devolver. Entonces, esto ya se reserva. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Baño María. Vamos a baño María. 120 gramos de chocolate bitter y 200 gramos de mantequilla. Prendemos la cocina, siempre revisando la cocina. Vamos a prender olla con agua. Vamos a poner ahí. Ya tenemos acá los 120 gramos de chocolate bitter. Se pone acá. No tiene que topar al agua caliente. Se puede, este... No debe de topar. Siempre es en baño María apagado. Entonces, el agua ya está caliente. ¿Qué hacemos? Se apaga la cocina. Apagamos la cocina. Entonces, se empieza esto de acá. Este, el chocolate se empieza ya a juntirse. Agregamos la mantequilla. Ya tenemos el chocolate juntido o derretido. Ahora se agrega la mantequilla. Y se mezcla todo. Mezclamos todo. Y de ahí vamos a reservar. Ya mezclamos bien la mantequilla con el chocolate. Y esto tiene que estar a temperatura ambiente para empezar a blanquear los huevos con la azúcar. Entonces, esto ya se reserva y ya está a temperatura ambiente. Ahora, acá tenemos los 200 gramos de manjar o dulce de leche. ¿Qué hice? Pese los 200 gramos, le pasé por baño María, que ya tenemos el agüita caliente que salió el chocolate con la mantequilla. También lo reservamos. Ahora lo que estamos haciendo ya. Estamos en el último paso. Ya tenemos los huevos. Lavamos primero. Y después de eso, hacemos la prueba que estén bien el huevo. Tiene que estar bien el huevo. Por eso, soltamos de uno en uno. Porque si está mal, botamos ese huevo. Es por eso que nunca se echa todos los huevos. Entonces, siempre se hace eso. De uno en uno se va echando al recipiente. Que este es un bol donde vamos a batir. ¿Qué vamos a batir? Vamos a batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla. Vamos a llevarle hasta un punto cinta. Ahora, acá les quería decir algo. Yo puse acá cuatro unidades de huevo. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que tener este peso de acá. 280 gramos tiene que pesar. Porque los huevos vienen de diferentes tamaños. Entonces, traten acá de llegar a este peso. Si pesa 282, no tiene nada. Porque botas la cáscara, vas a llegar a esto. Entonces, ahí está. Ya en este punto, lo que vamos a hacer es prendemos el horno. Vamos a prender el horno y el horno ya tiene que estar precalentándose. 180 grados vamos a empezar a prender. Ya, ahí ya se va precalentando el horno. Entonces, si empezamos acá con el batidor de mano, vamos haciendo esta operación. Vamos a soltar huevo, esencia de vainilla. Y el azúcar vamos a ir agregando en forma de lluvia. Ya blanqueamos, ya blanqueamos los huevos, el azúcar y la esencia de vainilla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reservar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Este último, como último paso, vamos a tostar las pecanas. Los 120 gramos de pecana vamos a tostar. Vamos a coger una sartén pesada para que no se nos queme. Y lo vamos a soltar acá. Vamos a reservar 12 unidades así, 12, 12 mitad vamos a reservar para que nos sirva para decorar. Y el resto vamos a picar. Ya tenemos la pecanas picada y esta de acá que es para nuestra decoración, las 12, 12 mitades que vamos a reservar. Vamos a agregar un poco de nuestra harina de ajonjolí con cocoa y canela. Le vamos a agregar acá una cucharada y vamos a mezclar para que al final esto no se vaya todo al final. Para eso se hace esta y vamos a reservar. Ahora lo que vamos a empezar ya es a unir todas nuestras preparaciones. Nuestros huevos batidos, nuestro chocolate hundido con la mantequilla, nuestra harina de ajonjolí. Entonces ya tenemos todo esto. Hasta acá tenemos. Ahora vamos a empezar agregando. De a poquito vamos a ir echando. Vamos a ir mezclando. Despacio, con paciencia. Vamos a ir mezclando todo nuestro chocolate con la mantequilla. Ya soltamos todo el chocolate con la mantequilla. Ahora vamos a agregar la harina. La harina de ajonjolí con cocoa. De a poco también. Vamos agregando de a poco en forma envolvente. Ya mezclamos la harina de ajonjolí con la cocoa, la canela, la sal que tamizamos. Ahora vamos a agregar las pecanas picadas. Vamos agregando todo. Ahora yo les quería hablar acá de la ajonjolí y sus propiedades. Como ustedes mismos están acá viendo, ¿qué tiene esta harina de ajonjolí? Tiene omega 6 y 9, tiene fibra, antioxidantes, proteínas, vegetales y vitaminas. Todo eso contiene la harina de ajonjolí. Entonces manos a la obra, que está muy buena la receta. Y aparte que tiene un sabor, el ajonjolí tiene un sabor a maní, a pecanas, un sabor muy rico tiene la harina de ajonjolí. Bien, ya mezclamos todo. Ahora esta masa vamos a soltarlo acá en nuestro molde. Vamos a soltar todo. Ya soltamos toda la masa. Esto de acá es el manjar, que yo le puse en una manga pastelera para poder trabajar bien. Vamos a ponerlo acá. Vamos haciendo esto de acá. Despacito. Vamos a ir poniendo los 200 gramos de manjar. Ya soltamos el manjar. Ahora agarramos un palito para hacer esto de acá. Vamos haciendo esto. Para darle un diseño con nuestro manjar. Ahora ya terminamos de hacer esto. Ahora vamos a soltar nuestras pecanas. Porque esto de acá va a salir 12 pedacitos. Entonces vamos poniendo. Vamos poniendo para que cada cuadrito tenga pecanas. Ya hemos puesto todo a nuestras pecanas. Porque ahí es donde se van a cortar los cuadraditos. Ahora vamos a llevarle al horno. Abrimos el horno. Nos ponemos a un costadito. Porque es peligroso. Vamos a poner a la mitad del horno. Vamos a poner a la mitad del horno. 180 grados por 30 minutos. A la mitad. A mitad del horno. Ya pasaron 30 minutos. Lo que vamos a hacer es probar. Para ver cómo está. Jalamos. Agarramos un palito. No tiene que tener masa. Tiene que estar húmedo. Pero no tiene que haber masa cruda. Ya está ya. 30 minutos. Y apagamos el horno. Ya sacamos del horno. Antes de que se enfríe. Cortamos. Vamos a cortar los cuadraditos. Porque una vez que está frío. Ya no se puede cortar. Porque esto de acá. Forma una costra. Una costra que forma el azúcar. Y se pone así. Está así durito. Entonces hay que cortar antes de que enfríe. Vamos a cortar entonces. Un cuchillito que esté bien así. De carne agarré yo. Entonces como ya está casi fácil para cortar. Porque le hemos puesto ahí las pecanitas. Entonces ya sabemos dónde vamos a cortar. Y vamos haciendo así. Primero hacemos las líneas. Lo cortamos. Así en punta siempre. Vamos cortando en punta para no romper. Para no romper la costra. Ya terminamos nuestro brownie con harina de ajonjolín. Ideal para veganos. Yo le puse así. Por ejemplo yo tengo acá una plantilla. Con mis iniciales. MRS Youtuber. Entonces lo hice. Acá tengo azúcar. Azúcar finita. En polvo. Entonces ya está. Le pueden agregar pétalos de rosa. Corazoncitos. Ya eso. Yo ya voy a dejar ahí. A su imaginación de cada uno. Ya como te imaginas. Le hacen la presentación. Bueno amigos. Ya terminamos con nuestra preparación. Con nuestro brownie. Ahí les comparto la receta. Está muy buena. Le vamos a hacer probar a nuestra invitada. A la doctora Leni. A ver qué nos dice. ¿Cuál es su parecer? Doctora. Está delicioso. Es una receta muy sencilla. Fácil de preparar. Este brownie vegano. Les invito a los que nos escuchan. A que puedan prepararlo. Porque es muy nutritivo. Gracias. Bueno amigos. Ya le escucharon a la doctora Leni. Su parecer de nuestra preparación. Quiero enviar un fuerte saludo a mis cumpleañeros. Como ha sido mi mamá. Francisca Suárez. Más conocida como Paquita. Que cumplió 7-7 mi mamita. Está muy enfermita. Pero ahí está. A mi esposo. Marlon Freire Osambela. Que también fue su cumple. A mis bebés que cumplieron. A Alesia. Tres añitos. Y a mi hijita. Darla Solange. Un fuerte abrazo para mis personas favoritas. Y a todos que estuvieron de cumple. En este mes. En este tiempo. Que estuve sin enviar de saludo. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los proteja. Eso sería todo. Reciban un fuerte abrazo de mi parte. Les espero en el próximo video. Besé gole a tus. Hasta pronto. Cuídense.